Hola que tal amigos de youtube, yo soy HobbitGamer, bienvenidos a este nuevo super video gameplay de Mario Kart 64 Y bueno este, este es un juego de pocos requisitos para PC y bueno este es proveniente del emulador del Project 64 Que en la descripción voy a dejar la informacion de como pueden conseguirse el emulador y los juegos llamados Rooms Ok, asi que vamos a ver este juegazo, vamos a ver que trae, vamos a ver si les gusta La verdad es que este juego es muy divertido, en lo personal me gusta demasiado Vamos a jugar un play, a ver que no me se muy bien los controles, a ver, a ver Vamos a usar, creo que con este no, ahora vamos a poner 100cc que no se que se signifique Pero vamos a ponerlo, a ver vamos a elegir a Yoshi, super Yoshi Vamos a llegar, a ver que no se con cual correr pero vamos a escoger la Flower Cup Vamos 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 a ver si con cual corro, es que no se con cual corro Creo que es con la Z, no se No, no, es con la X, es con la X, vamos Ya aprendido A ver, muévete Mario, tonto Uh, iba a agarrar eso pero no pude Uh, uh, vámonos negro A ver, espérate que me van a alcanzar, vamos Oh, no me empujes, que traposos A ver, soy cuarto lugar Vamos, quiero, quiero Uh, no Me has salvado Gracias, eh, creo que era Luigi, ¿no? Ah, que cagada, no la agarré Vamos Y hay unos que van bien adelantados, eh Es el, no me acuerdo como se llama Uh, uh, es que de repente patina bien criminal Vamos a ver Oh, por cual las tiro A con esta, ven Uh, 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 muy bien Pero, pero, ¿qué va a pasar si tenía esas cosas? Ah, es que creo que llevaba ese tipo Estrella, ¿no? Cuando la agarras No Uh, sí, sí, sí Típica banana A ver, ¿qué está pasando acá? Vamos, muévete compañero La que es el, el donkey y el Esta, esta delgace a esta Vamos, que va la, la princesa tonta Cara de jaiba Vamos Ahí está el muchango Uh, 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 uh Uh, me he salvado, me he salvado Me salvé y han chocado estos tipos Yo también Así que no importa, no pasa nada Vamos, vamos La verdad es que este es un juegazo Y el emulador trae juegos muy buenos, eh O sea, siempre te sorprende con las rooms Hay, hay muchas rooms Están, están todos los juegos de Zelda Está, muchas cosas Vamos a correr Wii A ver, vamos a ver si puedo agarrar este Si lo puedo agarrar Vamos, la estrellita Chan, 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 chan Chan, 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 chan Aquí sí puedo pasar los carros, eh Márate Vamos Vamos que voy a agarrar este Oh Ah, qué divertido Rayo para todos Tomen eso, negros A ver, no veo a Uh, voy a segundo lugar Allá va, el pueste Vamos, si lo, si lo toco Uh, ya se recuperó Estuvo a punto Pero no pasa nada, vamos Pa, 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 pa Uh, no Qué mal plan Vamos, acelera Acelera, a ver A ver, a ver Tengo que esquivar esto bien Ha chocado No, también choqué No sabía que pasaba eso, eh No, me ha alcanzado el tot Vamos La verdad es que si no jugaste estos juegos No tuviste infancia, chaval Así que aún estás a tiempo, eh Descárgatelo Si juegatelos Y dale a like al video Vamos Tengo un hongo Tengo un hongo No, choques ahí, negro ¿Por qué? Uy, uy, tercero Iba a ganar Pero Bueno, ya no importa, ¿no? No, qué cagada Vamos, vamos, vamos Iba a caer encima No, otra vez Es que no creas O sea, no es tan fácil Como se ve Cuesta un poco esquivar Los Los típicos traders Que aparecen ahí Voy cuarto Y esto me empieza a castrar Pero bueno, no importa Oh, otra vez Bueno, rayos para todos Oh, me voy a alcanzar Voy a avanzar Porque tienen que estorbar estos tipos Bueno, tercer lugar He quedado tercer lugar Y bueno, gente Quería mostrar un poquito Del emulador Que la verdad es que está muy bien Como digo En la descripción Viene cómo jugarlo Cómo poner las ROMs Y todo eso Así que vienen muchos juegos divertidos Que te hacen pasar un buen rato Yo soy Hobbit Gamer Así que Espero que te haya gustado Recuerda Suscríbete al canal Que vienen muchas cosas nuevas Y nos vemos hasta la próxima Bye